SOBREVIVAN SEA COMO SEA Ok, vamos a ver con uno, nunca había jugado este No me vino para acá Aquí sí hay que campear Ya te convirtieron Ya te convirtieron Ya te convirtieron Estamos ganando Yo también we Te va a gustar we Vente Tiempo ampliado Ya que ya vemos varios we Vente 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 Hace acá atrás No te violan we Te va a gustar güey, vente El enemigo fue neutralizado Tiempo ampliado El enemigo encima del general Cerca de la entrada del testículo Tiempo ampliado Tiempo ampliado Vente acá estamos Voy a recargar, fuego de contención Cerca de la entrada del testículo Cúmranme, cambio de cargador Voy a poner un cargador nuevo Tiempo ampliado 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 Buen trabajo, Atlas. Gracias por ver el video.